Yo estuve más de dos horas y hablé bastante tiempo sobre los temas migración, narcotráfico, cooperación económica y el secretario Blinken también, creo que como media hora, y tratamos los temas en general y luego en las mesas se informó. Y fue una muy buena reunión, buen encuentro, con buenos resultados. En el caso de El Muro se planteó que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio, nosotros siempre hablamos de atender las causas, de que se debe de garantizar en los países a los pueblos oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes, para que no se vean obligados a abandonar sus países a sus familias, que hay que atender las causas.